¿Qué es el cash flow? ¿Cuánto ha generado de cash flow, de flujo de caja, esta empresa este año? Pues mira, ya os lo digo yo. Bueno, ha generado 45 millones. Y veo que aquí os puede confundir con este 45 y voy a cambiar. Y voy a decir que paga 18, 42 menos... 13, ¿no? No. No, 13 no, son 29. Sí, es que tampoco me interesa. Bueno, vale, menos 7. Habrá subvenciones, sí. Vale. 45. ¿Vale? Ha generado un cash flow de 45 millones. ¿Qué he hecho? He sumado 35. He sumado los beneficios. Y las amortizaciones y provisiones. Luego, para saber qué es el cash flow, ahora sí que tengo que saber y entender qué son las amortizaciones y provisiones. ¿Correcto? Pues empezamos entendiendo qué son las amortizaciones y las provisiones. ¿Venga? ¿Qué? 35, el cash flow 35 realmente es menos, menos, es más, ¿no? Beneficios, beneficios, menos, amortizaciones, provisiones. ¿Vale? Y como las provisiones son negativas, menos, menos, es más, 35 menos, menos, 10, pues 35 más 10, ¿no? 45, ¿vale? ¿Qué son las amortizaciones? Empezamos por las amortizaciones. Otra vez hay una confusión porque la mayoría de vosotros que tiene hipoteca, cuando decís amortización de hipoteca, es sinónimo de devolución de hipoteca. No, aquí no, es otro concepto. Lo siento, pero es así. Vamos a entender, vamos a entender qué es amortización, ¿vale? ¿Qué es amortización? ¿Os acordáis al principio de todo que hemos iniciado esta empresa? Os he dicho, aquí ponemos las inversiones, ¿no? Pero también os he dicho, toda esta columna de inversiones, tarde o temprano, ¿qué? Morirá, se gastará, se gastará, se consumirá, todo, hasta el edificio, el local. Solo hay uno, un activo que no se deprecia, que no se amortiza, que no se gasta. ¿Qué sería el terreno? No he comprado ningún terreno, luego no he... Pero si yo hubiera comprado un terreno, pues el terreno no se amortiza. Sí se deprecia, perdón. Pero no se amortiza. Puede bajar de precio. Pero no puede desaparecer. Pasaremos nosotros y el terreno estará. A no ser que estemos en un terreno que el mar se lo va comiendo. Entonces, sí, esto lo vamos amortizando, lo vamos amortizando, ¿no? Porque desaparecerá. Pero si no, no. ¿Vale? Vamos a ver. El concepto es el siguiente. Fijaros. Cuando hace siglos que la gente intentaba saber si ganaba o perdía dinero, ¿no? Y lo hacía de una forma rudimentaria, no tenía en cuenta este concepto. ¿Y qué ocurría? O sea, que si no tenía en cuenta este concepto, que todavía no sé lo que es, si no restaba estos 10, que todavía no sé lo que es, ganaba más, ¿no? Ganaba más dinero, más beneficio. Y quebraban. Y no entendían por qué. O claro, porque no tienes en cuenta un gasto muy importante de tu actividad empresarial, que es este. Vamos a ver. La amortización se le llama también la pérdida de valor del activo, del activo no corriente. Ya veréis. Yo aquí tengo un local, instalaciones, maquinaria, mobiliario, elemento de transporte y elemento informático. ¿No? Y ya sé que se gastará a largo plazo, más de un año, pero se gastará. Os pongo el siguiente ejemplo. Imaginaros que yo compro que este elemento de transporte, imaginaros, que son tres furgonetas, de cinco, que valen cinco cada una, en total quince, ¿no? Y el día que las compran, las ponen allá en el patio, tres furgonetas Mercedes, porque yo soy caprichoso y quiero Mercedes, ¿no? Las pongo allá y las miro, me las pongo además, en mi despacho da justo al parking, porque cada día cuando las veo allá, no sé, me da un buen rollo que... Y las hago limpiar cada día, ¿eh? El día que las traen del concesionario y las miro, si las mirara con los ojos del tío Gilito, el pato rico del pato Donald, que todo lo veía en dólares, ¿cuánto veo yo aparcado allá el primer día? Quince, ¿sí o no? En valor, quince. Y las hago limpiar cada día, cada día. Bueno, el día que no se limpian un mal rollo en la empresa, limpias, impecables. Pasa un año, las vuelvo a mirar y digo, están igual, impecables, como el primer día. Pero si las mirara con los ojos del tío Gilito, ¿cuánto haya aparcado al cabo de un año allá? ¿Quince o menos? Decidme cuánto menos, dadme un valor, por ejemplo, no sé, 10, 10, vale, 10. Es decir, que hace un año habían 15 en valor y ahora se ha gastado, el coche se ha gastado y en valor solo hay 10, ¿no? ¿Dónde están estos 5? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Quién se los ha llevado? ¿Dónde, dónde? En el éter, yo qué sé, en el éter, en el espacio sideral, yo qué sé, se ha gastado, no están. Aquello vale 10. Entonces, ojo, si me habéis dicho que ahora valen 10, en el fondo, habéis hecho un supuesto de vida útil de este activo. Es decir, le habéis dado como una vida útil, ¿de cuántos años? De 3, y cada año se gastan 5, dentro de 3 años, ¿qué valdrá esta furgoneta? Cero, vale. Pues esto es la amortización. Ya sé que esto durará mucho, o más de un año, pero cada año se gasta algo, ¿no? Y no me viene alguien y me dice, oiga, mire, que se ha gastado tanto, ¿qué tal? No, no, esto lo tengo que ver yo. Y cojo estos 5 de este año, ¿y dónde van? ¿Dónde van? A la basura. Es decir, esto es un gran cubo de la basura, gastado, fuera, oiga, no lo tiene, acéptelo, lo ha gastado, ¿vale? Lo ha gastado. Al año siguiente, habían 10 al principio, 10, pasa otro año, 5 más, ¡a la basura! Ya solo quedan 5, ¿no? Es decir, ¿qué se dejaban de poner hace siglos cuando hacían una contabilidad rudimentaria? El gasto de todo este activo, que año a año, claro, tú no lo ves, el coche lo sigues viendo, todo lo sigues viendo y... No, no, tenga el rigor de cada año, usted está gastando, está gastando parte del edificio, parte del mobiliario, ¿se ha gastado el mobiliario o no? ¿O está igual que hace un año? No, no, no. ¿De acuerdo? Luego, esto se pone aquí. Vamos a ver. Vamos al ejemplo de las furgonetas. Tres furgonetas, 5 cada una valen el primer día. Pasa un año y entre todas, ¿no? Pues hemos gastado furgoneta. ¿Se ha gastado furgoneta o no? Pues póngalo. ¿Qué dice la contabilidad? Oiga, oiga, el coste de ventas, por ejemplo, lo que usted ha gastado de material, es que lo ve, el coste de los empleados, coste laboral, es que usted lo ve cada mes y lo contabiliza. Este no lo ve, no lo ve tan claro, pero póngalo, porque si no lo pone, se confunde. Ya veréis, yo para vender estos 200 millones, para haber podido vender 200 millones de productos alimenticios sanos, he tenido que gastar en comprar mieles, azúcares, ¿he tenido o no? He tenido que gastar en personal, en alquileres, ¿sí o no? Y también he tenido que gastar, ¿qué? He tenido que gastar parte de local, he tenido que gastar el mobiliario, he gastado, la maquinaria se ha gastado, ¿o no? Pues póngalo. ¿A qué ritmo? ¿A qué ritmo? A lo que diga Hacienda, según unas tablas. Impecable, pero ya veréis. ¿Qué ocurre aquí? Pregunta importante, antes de entrar en lo de Hacienda. ¿Para el tesorero? ¿Os acordáis? De aquella persona con sentido común que cobra y paga. No le habléis de otra cosa, ¿eh? ¿Existe la amortización para él? No. Este es el único gasto que no se paga. El único gasto que hay aquí que no se paga, porque ya se ha pagado, o se pagará. Igual este coche lo hemos comprado, pues ya. Pero no, solo falta doblar las cosas, ¿no? Luego, no lo pago. ¿Hasta aquí, claro? Ahora entenderéis, vuelvo al cash flow, que lo entenderéis fácil. Si entendéis el concepto de amortización, luego veremos el de provisiones, ¿eh? Si entendéis el concepto de amortización, entendéis que es un gasto que tengo que tener el rigor de irlo poniendo aquí, según la vida útil de cada activo, ¿no? Pues lo que corresponda a cada año, ¿no? Ahora imaginaros que mi empresa cobra y paga al contado, todo. Es decir, en mi empresa, ingresos, ¿qué? ¿Es igual a qué? A cobro. ¿Y gastos igual a qué? Mira, en esta empresa sí, porque cobro y pago y todo al contado, si no, no hago nada, ¿no? Acaba el año. Repasamos, ¿qué ha pasado? He ingresado y cobrado, ¿cuánto? 200 millones. He gastado y pagado, ¿cuánto? 80. Me quedan 120 en caja, ¿no? ¿Sí o no? Porque aquí lo he hecho todo al contado. Menos 50 millones de salarios, alquileres, tal, ¿cuánto me queda? 70. ¿Hasta aquí, claro? He gastado en amortizaciones, he gastado, este activo fijo se ha gastado, se ha gastado en total unos 10, ¿no? Entre todo, 10. Quien haya dicho 60, es decir, que se paga, que se quede, al final que haré negocios con ellos y me ganaré la vida que no veas. Porque os pasaré facturas de amortización e iréis pagando y pagando y pagando. Que no se paga esto. Ya verás para qué se pone, ya verás para qué se pone. Ahora lo verás. Hasta aquí, claro, estaba en que tenía 70 millones. He gastado en amortizaciones 10. He gastado, el activo fijo se ha gastado, el activo no corriente se ha gastado en total 10. El tesorero, para el tesorero, esto de las amortizaciones, esto es una cosa esotérica de los contables, que, oye, no le calientes la cabeza. Él cobra y paga, ¿esto lo paga? ¿Lo paga esto? Pues fuera. Estábamos en que teníamos 70, ¿no? Menos 18, 52, ¿no? Menos 7, 45. Ah, 45, ¿no? Es decir, es decir, ¿qué es el cash flow? Pues mire, los beneficios, desde el punto de vista del tesorero, se ha generado 35 millones este año, pero saque esto porque aunque usted lo pone, que lo entiendo que lo ponga, ahora veremos por qué, para mí no cuenta. Luego 35, menos menos 10, 45. Si hubiera esta empresa cobrado y pagado todo al contado, habría generado en caja, en liquidez, ¿cuánto? Por su actividad. Por su actividad, 45 millones. ¿Estáis de acuerdo? Ahora bien, ¿las empresas cobran y pagan al contado todo? No. Luego significa que yo haré un cálculo cuando llegue aquí, que he generado, generado este año, este ejercicio, he generado una actividad que genera a la empresa 45 millones de liquidez. ¿Puede ser que en caja haya más de 45 millones? ¿Puede ser? Si cobro antes, soy un supermercado y cobro al contado y pago a tres meses, ¿puede ser que tenga más de 45 millones en caja por mi actividad? ¿Puede ser o no? Sí. Ahora, ¿cuánto he generado este año? 45, no te confundas. ¿Puede ser que tenga menos? También, pero es igual. ¿Cuánto he generado? 45. ¿Y cuándo entrarán en la empresa? Yo qué sé, cuando hayas cobrado todo lo de este año y hayas pagado todo. Yo qué sé, en enero, febrero, marzo, yo qué sé, pero como cada día hay cobros y pagos, no sé. Pero es igual, si todo el mundo paga y tú pagas a todo el mundo, este año has hecho una gestión que ha generado 45 millones de cash flow, de liquidez. Has generado 45 millones de liquidez a tu empresa, que si no están, porque cobras más tarde de lo que pagas, pues ya estarán, no sé cuándo, pero ya estarán, ¿de acuerdo? O si hay más, no te confundas, porque es que has cobrado mucho antes de lo que has pagado. Luego, el año que viene tendrás que hacer pagos que provienen de las cosas que has hecho el año anterior. Por último, os he dicho que es un regalo de hacienda. ¿Qué es un regalo de hacienda? Bueno, antes, ¿qué son las provisiones? Esto no se prevé una provisión, acuérdate. No se prevé. No, no. No, porque es una provisión. Una provisión, que os quede claro, es un concepto, ahora lo que os diré es muy técnico, igual no se entiende. Apuntadlo, ¿eh? Es una amortización chunga. Sí, es una amortización chunga, ya veréis. Cuando veis que hay provisión, es que ha pasado algo malo, ¿no? Ya veréis. Vamos a los coches. Está claro, estos 15, estas tres furgonetas, el primer día, valen 15, ¿no? Al año siguiente, todo va bien, tal, se ha gastado 5. Y pongo que ahora, al cabo de un año, ¿qué tengo en furgonetas? De valor tengo 10. Pero entonces, en la fábrica me hacen una huelga y me dan donde más me duele, las furgonetas. Y las queman. Y las miro y es un polvillo allá, una tristeza. ¿No? Y entonces el contable dice, no, no, yo cada año hará 5 y el año que viene 5 más. Pero, ¿qué dices? Que no están. Pero, ¿qué ha gastado? Que no están, pum, esfumadas. Luego, todo a la basura, ¿no? Pues esto es una provisión. Todo provisionado. Una amortización es una, es algo que tú haces ordenadamente, año a año, tú lo prevés. Cuando tienes una provisión es cuando algo no previsto, justamente algo malo no previsto, pues tienes que tirarlo a la basura de una forma no prevista, no espaciada en el tiempo, no premeditada, etc. Luego, ¿qué será esto? Provisión de 10, aquí. Una amortización es una cosa que yo voy previendo, que se va gastando cada año, etc. Provisión por maquinaria, ¿qué significa? Por deterioro de maquinaria, ¿qué significa? Que se ha roto. Porque se ha roto, pum, ¿no? Entonces, el concepto es lo mismo que cuando en la fundación te dicen que hacemos una provisión de fondo para el año previsto. Correcto. Una provisión de fondo es algo positivo, pones dinero. No, no. Cuando una empresa tiene que provisionar, la banca actualmente tiene que hacer grandes provisiones. ¿Por qué? Porque los clientes no le pagan, ¿no? Porque el dinero que ha prestado no se lo devuelven, pues tiene que hacer unas provisiones, es decir, a la basura. Y cuanto más a la basura, ¿menos qué? Pues menos beneficios. Pero téngalo en cuenta, oiga, que no lo cobrará. ¿No? ¿Sí? Hasta aquí, claro, amortización y provisión. Cash flow. ¿Sí? ¿Por qué es una dádiva de Hacienda? Ya veréis. Hacienda, Hacienda nos deja poner esto. Y si nos deja poner amortizaciones y provisiones aquí, si nos dejara poner lo que quisiéramos y pusiéramos mucho aquí, ¿qué pasaría con los impuestos que pagamos? Serían menores, ¿no? Con lo cual Hacienda dice, no, 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 oiga. ¿Sabe qué? Aquí hay unas tablas y cuando tienes dudas, llamas, te informas y dices, no, no, mire, los automóviles a cinco años, una quinta parte cada año, el elemento informático a tres años. Oiga, no lo puedo poner a dos, porque cuanto más pongas aquí, ¿no? Menos pagas de impuestos, ¿correcto? ¿No? Y más cash flow tienes. Y al final es una cuestión contable. No, no, Hacienda te dice, muy bien, yo le dejo poner esto aquí, pero con un orden y unos límites, ¿de acuerdo? ¿Está claro? Ahora imaginaros que yo trabajo, soy secretario de Estado en el Ministerio de Economía y Hacienda. Estoy en el Ministerio y el viernes, el último, pues trabajo mucho, el último que sale al Ministerio cierra las luces del Ministerio y suena un teléfono y cometo el error y lo cojo. Sí, el Ministerio de Hacienda. Me dicen, hombre, Javier, soy Pepe. ¿Estás Pepe? Todo el archivo mental allá rápidamente, Pepe, Pepe. Sí, hombre, cuando éramos jóvenes allá en Ibiza, en la comuna, digo, ostras, que ahora soy secretario de Estado, no, soy un tío serio, no. No, que hemos quedado los de Ibiza el fin de semana y tal. Bueno, cuelgo y voy. Y paso un fin de semana delicioso, ¿no? No explico. Muy delicioso. Entonces llego, el lunes por la mañana, imbuido por el espíritu hippie del fin de semana, y digo, así todo hippie, llevo allá, y digo, qué tablas ni qué tablas. Amortización libre. Podéis poner aquí lo que queráis. Esto es un ejemplo pedagógico. Los secretarios de Estado de Economía no son hippies, ¿eh? Hay las tablas. Pero imaginaros que libre. ¿Cuánto pondríais? Todo. No, no. ¿Qué es todo? ¿Va? Decidme. ¿Qué queréis conseguir? ¿Qué queréis conseguir? Máximo beneficio. Y para máximo beneficio, ¿qué queréis conseguir? Pagar lo menos posible. ¿Posible de pagar impuestos cuánto es? Cero. O sea, queréis conseguir cero, ¿no? Para que esto sea cero, ¿cuánto tiene que ser el beneficio antes de impuestos? ¿Cuánto tiene que ser? Cero. ¿No? Con lo cual ya sé que el beneficio neto será cero, ¿no? El banco dice que estos jueguitos hippies que muy bien, pero que le pague, ¿sabes? O sea, tú los 18 de intereses los has de pagar. Luego, para poder pagar 18, ¿qué has de tener de beneficio antes de intereses impuestos? 18. ¿No? ¿Sí o no? Bueno, luego, ¿cuánto has de poner aquí para que esto sea 18? ¿Cuánto? 52. Muy bien. Era muy fácil, ¿eh? Era 7 más 45, pero es igual. 52, ¿no? 120 menos 50 menos 52, 18, ¿sí o no? Menos 18, cero. ¿Hasta aquí, claro? ¿Hasta aquí? Cash flow de esta columna en rojo. ¿Cuál es el cash flow? Ah, 52. No, menos no. Menos, menos, más 52. ¿Qué preferís? ¿Un cash flow de 45 o un cash flow de 52? ¿Qué preferís? ¿Amortización libre o las tablas? ¿Seguro? Porque el año que viene no me puedo descontar, nadie tendría que pagar todo. No, no, no. Esto aquí, error. Los fiscalistas te dirán que un primer concepto fiscal es los impuestos, retrasarlos lo máximo posible. Aparte de aminorarlos. Todo legal, ¿eh? Vamos a ver. Cash flow mayor, ¿no? Si eres una pequeña empresa que tú te lo guisas, tú te lo comes, estás tú, tu padre, tu hijo, tu hermana, pues obviamente querrías amortización libre. Y el año que viene ya veremos. Pero de momento no pagas impuestos y tienes en caja un cash flow mayor. Ahora, si eres una empresa que cotiza en bolsa, ¿qué? ¿Tienes la valentía de ir a la Junta General con beneficio neto cero? Si eres una empresa que quieres venderte, ¿qué es más atractivo, la cuenta de resultados en negro o en rojo? Pero la gran mayoría de pequeñas empresas querrían amortización libre. Y Hacienda, obviamente, no es hippie y de libre nada, sino las tablas. Y usted, quiero que veáis por qué lo de las tablas. Porque si no todo el mundo haría, en fin, pondría los años buenos, pondría de todo, los años malos casi no amortizaría, etc. Oiga, usted se ha ordenado y sea consecuente con su política de amortización. Y quien manda el qué es amortizar y cuándo y cómo es Hacienda.